En la vecinal del barrio René Favaloro se está llevando desde hace algún tiempo un programa que se denomina Brigando a un niño, en el que junto a iglesias de distintos credos, junto a organizaciones no gubernamentales, avanzan con clases de apoyos o clases particulares para alumnos de la zona. En estos momentos hay 120 inscriptos chicos que están participando de esta manera para tratar de evitar la pérdida de contenidos como consecuencia del paro docente. Con respecto a la clase de apoyos, se comenzó el año pasado con un proyecto que es Brigando a un niño, donde hay distintas fundaciones. Este año nos superó los cupos, tenemos más de 120 chicos, los cuales están dispersos en distintos sectores, tenemos en el periférico municipal, tenemos dentro de la vecinal, tenemos en dos iglesias, una iglesia católica, una evangélica y en lo que es el Mapu del 17, con una lista de espera de casi 80 niños más. Todos saben la situación de lo que es la educación, más nosotros que no tenemos edificios propios, entonces bueno, ahí estamos, estamos a la fecha que estamos, ustedes fueron los primeros en estar conmigo en la lucha de lo que es el jardín, sigue totalmente abandonada esa obra, así que bueno, ahí me voy a reunir con el viceintendente, qué podemos llegar a hacer, qué sistema de trabajo vamos a poder llegar a hacer. Se sigue deteriorando ese edificio, ¿no? Y eso está ahí, es como, viste, cuando vos pasás y ves como que se te burlan en la cara, bueno, yo siento así, cada vez que paso es como que siento que se me burlan, cuando desde el gobierno provincial dijeron que estaba hasta el dinero para finalizar esa obra, pero bueno, ni hablemos de lo que sería la 799, el secundario que 16 años esperando esa obra y nos siguen mintiendo, nos siguen metiendo casas porque no podemos responsabilizar al municipio, porque son obras del IPB, el IPB es provincial y seguimos en respuesta. La escuela más cercana que tienen los chicos del René Favaloro es en Astra o Ciudadela. Tenemos Ciudadela, Dianema, Astra, Palazzo, el 3. Muy largos los trayectos que hay que hacer. Es una locura, a ver, sigo diciendo, es totalmente una locura, no sé la cantidad de dinero que aportará provincia para pagar los transportes, porque esa es otra provincia al no tener edificios que hace esa responsabilidad de pagar el transporte. Quisiera saber cuánto es a fin de año lo que se paga y si no sería por ahí mejor invertir ya en un edificio público, pero bueno. Los chicos no tienen clases en estas escuelas, las más cercanas que tienen, y recurren a la vecinal. Y los chicos tienen que recurrir a clases particulares, aparte del costo, si vos tenés que pagar una maestra particular, ¿cuánto te sale la hora? Y no todos los papás tienen, hay papás que tienen 5 niños, ¿cómo haces? Entonces, esta fue la opción de dar 120 en total con una lista de 80.